El llamado duende fue encontrado durante los trabajos de construcción y desde entonces ha sido exhibido ante la cámara por el propio alcalde. Según Francisco Mayoral Flores, quien preside Santa María Regla, México. La criatura criptozoológica fue encontrada durante los trabajos de construcción en un almacén cercano. Las imágenes de amplia circulación lo muestran presentando el hallazgo en una caja de cartón blanca. Ya se han tomado muestras para determinar una explicación científica, dijo a Jan Press. En la comunidad de Santa María, en las bodegas del agua, en el almacén encontraron este humanoide, como ustedes pueden observar, es un feto, consideramos, ya lo revisaron algunos médicos y demás, consideramos un feto que tiene características raras, porque se dan cuenta, no puede ser de un animal o un perro, ya que las orejas son humanoides, las manos son de humano, porque tiene los cinco extremidades, es decir, los cinco dedos, pero con garras, tiene una cola, en verdad está un poco extraño, no sabemos exactamente qué sea. Mucha gente dice que es un nahual, una cría de nahual, entre todo de nahual, otros dicen que puede ser un duende, pero lo tendremos en observación y próximamente le buscaremos un espacio para su exhibición. Flores mismo, parece estar seguro de que los restos son lo de un duende o un nahual, un ser mitológico mesoamericano que es capaz de cambiar de forma la forma de un animal. La criatura en el vídeo es extraña, por decir lo menos, como un cruce entre una especie de animal en descomposición y un vegetal de forma extraña. Si se hubiera encontrado en otro municipio, no habría tenido relevancia, dijo Flores. Pero debido a los temas de duende y lo místico aquí, hay una demanda cultural y social para darle importancia. ¿Ustedes qué opinan que hay dentro de esa caja? No? Gracias.